Música Las brisitas son horribles Acá hay otra Se quería escapar Estamos con la colaboradora Buscando lombrices para ir a A pescar un rato Dale Muy bien Bueno la gente Bueno ya estamos Haciendo una Nueva jornada de pesca Está todo preparado Así que Ahí están los muchachos Listo para partir Vamos aquí Ya estamos para salir El Diego El Gordi Ahora lo vamos a buscar al Maisi Y nos vamos Acabamos al Maisi Era el único departado Sí La hora de ir me Ag Above Haciendo un beso Actual Ahora lo vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Bates Estamos bajando todas las cosas y nos vamos a meter un rato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!